Buenas tardes, compañeros de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Iniciamos la tercera reunión o la tercera sesión de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Le pido a mi secretario que me dé el registro de asistencia y declaración de quórum, siendo las 1.13 de la tarde. Con su permiso, presidente. Vamos a tomar lista de asistencia. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Me justifico. Me justifico. Le informo, presidente, que hay seis de siete. Seis. Perdón. Cinco de siete. Cinco de siete. Seis de siete. Seis de siete. Perdón. Perfecto. Entonces, si hay coro. Nos pasamos a la propuesta número… perdón, a la orden… el número dos de la orden del día, que es propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Doy lectura. Primer punto. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Propuesta del punto de acuerdo para que se autorice instruir a la sindicatura y o dirección jurídica para que se giren nuevos oficios de seguimiento a los oficios número 073 diagonal 2021 al 076 2021, mediante los cuales se formularon requerimientos a los ciudadanos Verónica Elizabeth Mora Cruz, Adela Adelia María Alvarado y Ricardo Villalbazo Contreras, solicitando la devolución de los anticipos otorgados en los contratos número 105 diagonal 2020, 110 diagonal 2020, 115 diagonal 2020, 130 diagonal 2020 y sus respectivos adendums, así como los oficios 240 diagonal 2021 al 244 diagonal 2021 emitidos por la sindicatura a las afianzadoras Sofímex y Dorama para que no cancelaran las pólizas que se otorgaron para garantizar la debida inversión de los anticipos que entregaron en dichos contratos. Punto número cuatro. Tema relacionado con el certamen señorita Tepabril 2022. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pasamos al punto número tres, que es… Primero la aprobación, perdón, de la orden del día. Quien esté a favor, por favor levantar su mano. Yo creo que te regresé a los papeles que me diste o… A ver. Sí, verdad. Si me dice que son… Sí. Sí, gracias. Vale. Muy bien. Bueno, primero que nada presentarles al invitado que es Elías Omar, el jefe de… Elías Omar González, jefe de festividades, para que lo conozcan y para en el punto cuarto que nos va por ahí a comentar un tema relacionado con el certamen de la señorita Tepabril. Pero antes, en el punto número tres, tenemos la propuesta de punto de acuerdo para que se autoriste instruir a la sindicatura y o dirección jurídica para que se giren los acuerdos de los oficios. Seguimiento del número 073 al 2021 y del 076 al 2021. Bueno, para no leerlo todo, quieren que lea todos los antecedentes que tenemos, ya se los hice llegar a cada regidor de la comisión. Quieren que los leamos todos o… ¿Ya los repasaron ustedes antes? Por un lado, no los leamos porque se está haciendo… ¿Sí? Ok. Para grandes rasgos, terminar con dicho punto. La propuesta es para que la sindicatura no se giren nuevos oficios, tomando en consideración que los contratos de Verónica Elizabeth Mora Cruz, que es de la elaboración, no, de presentaciones musicales, presentaciones artísticas, perdón, y la de Edelia Alvarado, que es de presentaciones musicales y la elaboración de carros alegóricos de Ricardo Villalbazo, no fue por un tema de incumplimiento de contratos, sino por un tema de la pandemia. Lo que quiero que se acuerde en esta sesión de ayuntamiento es que simplemente se giren nuevos oficios para llegar a nuevas negociaciones con las mismas empresas para la Feria 2022. A grandes rasgos es eso. No sé si tengan alguien de los regidores, algún comentario. Susana. Ay, sí, perdón. Bueno, en realidad este, apenas estoy leyendo todo esto, efectivamente entiendo la parte de que por la pandemia se pararon muchas cosas, y entiendo que cada convenio tiene, son uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro en total. Así es. Bueno, este, siento que a mí, a mí en lo personal me hace falta conocer más y no es que esté en contra. Yo sí quisiera leer un poquito más respecto de esto o ponerme yo a investigar. Y yo me abstendría por esa razón, no porque esté en contra ni nada, pero me siento así como que me falta conocer poquito más. Y a lo mejor ustedes sí conocen un poco más, porque están involucrados en las áreas, pero bueno, me gustaría a lo mejor escuchar a mis compañeros. Si ya saben un poquito más, que nos amplíe un poquito el tema. Adelante, regidora. Gracias, señor presidente. Bueno, la idea, el tema es que se hizo en el 2020, se hizo unos contratos para la presentación de la feria, y pues no se pudo llevar a cabo porque nadie tenía previsto una pandemia, y en el 2021 pues tampoco tuvimos feria, que pues nos dijeron que se presentaran en el 2021, pero no hubo feria. Entonces, la idea que tiene el ayuntamiento es no afectar, porque la mayoría, los anticipos que se dieron, se fueron directamente a los artistas o a los servicios que se contrataron en ese momento, y la idea es no afectar, requiriendo de regreso el… o con una afianza, como la afianzadora, no afectar, porque las empresas que estamos viendo aquí son 100% alteñas. Entonces, lo que se está pidiendo nada más es que se lleven a cabo esos contratos para la feria 2022. Para que no se cancelen las pólizas de fianza. Para que no se cancelen, así es. Y la petición, la petición específicamente es esa, ¿no? Es esa. Así es. Que se lleve a cabo lo que ya se tenía contemplado con los mismos precios, con los mismos artistas y los mismos servicios, para que ninguna de las dos partes salga dañada y más que las empresas son parte de Tepatitlán. Y el dinero se fue directamente ahora sí que a los artistas o a los concesionarios que tenían directamente. Entonces, es llevar tal al cual el compromiso que se tenía, porque no hubo un incumplimiento de contrato, porque ninguna de las partes se incumplió. Simplemente que creo que no nada más nosotros, sino todos, pues el mundo quedó parado. Esto pasa cada 100 años, nos tocó a nosotros vivirlos y gracias a la pandemia, pues todo quedó ahora sí que parado. Y hablando de las empresas, pues es difícil ahorita que puedan regresar en dinero cuando no han ni siquiera trabajado. Tienen casi dos años que han estado parado el mundo del espectáculo. Sí, de hecho, en los antecedentes del punto número 6 al 10, precisamente es más o menos lo que dice. Le voy a dar lectura. Sí, por favor. Derivado de la pandemia de COVID-19, se cancelaron las fiestas patronales de los años 20 y 21. Punto número 7. En virtud de dicha cancelación, fue imposible llevar a cabo el objeto de los contratos referidos en el presente dictamen. Hasta ahí vamos bien. En sesión del día 13 de septiembre del 2021, la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas autorizó a la sindicatura para que iniciara el proceso de recuperación de las pólizas de fianza que se otorgaron para garantizar la correcta aplicación de los anticipos. Todo esto, regidora, está en los contratos que tengo aquí, que los podemos checar con todo gusto. Punto número 9. En cumplimiento del acuerdo del día 13 de septiembre del 2021 de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, la sindicatura emitió los oficios 240 diagonal 2021 al 244 diagonal 2021, dirigidos a las afianzadoras Sofimex y Dorama, donde se solicitó que no se cancelaran las pólizas de fianza ante la posibilidad que se hicieran efectivas las mismas. Punto número 10. A su vez, la dirección jurídica emitió los oficios 073 diagonal 2021 al 076 diagonal 2021, mediante los cuales requirió a los particulares por la devolución de los anticipos. Todo esto, como le comento, regidora, está aquí en los contratos. Sí, efectivamente ya. Que eran los que estábamos viendo hace un momento. Y ya el punto final, tomando en consideración que el objeto de los contratos a los que nos hemos venido refiriendo en el presente dictamen, no se llevó a cabo por un tema de la pandemia de COVID-19, lo cual no es imputable a ninguna de las partes. Ni a nosotros como ayuntamientos, pues, o a las empresas. Por tanto, no existe responsabilidad ni incumplimiento alguno y se pone a consideración, se autorice para que se giren nuevos oficios en seguimiento a los oficios referidos emitidos por la sindicatura y por la dirección jurídica. Esto con la finalidad de que se retomen las pláticas con los particulares para buscar que en el momento que sea posible, cumpla con el objeto de los contratos. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ya quedó más, un poquito más claro. Pongo a consideración el punto número tres. Pueden levantar su mano los que estén a favor. Muy bien, son uno, dos, tres, cuatro, cinco a favor y una abstención. Pasamos al punto. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Tema relacionado con el certamen señorita Tepabril 2022. Muy bien, en el tema número cuatro, si lo ven a bien, levanten con su mano para darle el uso de la voz a Ciudadano Elías Omar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Presidenta de la Comisión. Bueno, pues primeramente hice la petición de poder estar ustedes en esta comisión para presentarme, ponerme nuevamente a sus órdenes. Sabemos que se acercan las fechas importantes como ayuntamiento, todo lo que tiene que ver con Feria Tepabril 2022. Y es importante, bueno, desde la Jefatura de Festividades poder llevar una planeación estratégica para poder llevar a cabo dicha feria. Dentro precisamente los contratos que ustedes acaban de aprobar para ser modificados competen totalmente a mi área porque, bueno, son dentro de los servicios que se otorgan dentro de la Feria Tepabril. Es por eso que por esta ocasión le pedí al presidente de la comisión, el licenciado Mario, que me hiciera partícipe de esta sesión. Obviamente ya va a venir la integración completa de lo que se refiere al Comité de la Feria 2022. Sabemos que ese comité se desprende directamente de esta comisión, lo integramos nosotros, bueno, ustedes como comisión, junto con ciertas áreas y dependencias del ayuntamiento para que todo lo referente a la feria, recursos, propuestas y demás, sean autorizadas ahora sí por un grupo mucho más grande. Sabemos que como comité, pues tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía tepatitlense y es importante irle aventajando a ciertos puntos, de los cuales uno de ellos es el certamen de señorita Tepatitlán 2022. Para este ayuntamiento la reactivación económica es el factor más importante después de la salud. Yo obviamente ya en pláticas previas con Presidencia Municipal, pues tenemos la inquietud y sobre todo las ganas de que realmente haya una Feria Tepatitlán 2022 y por eso nos estamos preparando. A encomienda de la Presidencia Municipal, vengo a presentarle los avances previos que llevamos para el certamen señorita Tepatitlán 2022. Quienes tenemos obviamente todo el conocimiento sobre ese evento, se trata de realizarse a principios del mes de abril. Sí, entonces si pensamos en la fecha en la que estamos hoy, que es 24 de noviembre del 2021, pues nos quedan pocos meses para poder organizar ese evento. La primera instancia que tengo son las candidatas. Las candidatas van a ser las mismas que se han estado estipulando desde el año 2020. Si ustedes pudieron tener conocimiento de causa, eran seis candidatas las que se habían estipulado para señorita Tepatitlán 2020, luego se pospuso al 2021 que tampoco hubo. Entonces, yo me puse en contacto directamente con ellas para continuar con este proyecto, saber sus inquietudes, saber si seguían teniendo ahora sí que la disposición y el ánimo de seguir siendo candidatas. La mayoría está de acuerdo. Levantaron la mano para decir yo quiero continuar siendo candidata al certamen. A su vez, bueno, al parecer alguna de las chavas vive en Estados Unidos y quedó de resolverme si podría regresar o de plano ya se deslindaba del evento. ¿Solo una? Solo una. De las seis que quedaban, las otras cinco, todo indica que continúan como candidata. ¿Y ahí meterías a otra más o se quedan ellas cinco? De hecho, ya o eso sí, directamente nosotros hemos considerado que un grupo importante de candidatas en Tepatitlán se establece de seis a ocho. Ahora sí que el grupo completo queremos hacer un casting para poder tener ocho. Haríamos un casting para completarlas porque cinco, si un grupo impar es pequeño para la ciudad a la que representa y para la ciudad que somos. Entonces, tenemos la disponibilidad de poder hacer un casting adicional para que se incluyan otras tres más y hacer tener un grupo completo de ocho candidatas para el certamen. Claro que sí, regidor. En el caso de que, ¿quién conforma para hacer el casting? ¿Quiénes son los que conforman el grupo? ¿Quién decide quién se queda o quién se va? Una vez que está estipulada el comité de la feria, nosotros, obviamente, en este caso va encabezado un poquito más a mí por tener conocimiento del tema. Pero sí se hace un comité donde se hace un casting, se invita a personalidades de fuera para no involucrar con relaciones que puedan tener con la ciudadanía o con las señoritas. Con los funcionarios. Exactamente, se invita a un jurado especializado de fuera, se hace la convocatoria masiva para todas las señoritas que deseen participar, se les convoca al casting y ese jurado es el que selecciona al grupo de tres candidatas que se incluirían dentro del grupo para completarlo. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Como sabemos, bueno, el certamen señorita Tepa lleva muchísima organización previo para poderlo organizar y uno de ellos es el artista. Nosotros hemos, de parte desde mi dependencia de festividades, hemos estado haciendo cotizaciones correspondientes para poder presentar un artista que satisfaga. Ahora sí que las necesidades del evento como tal. Y tenemos la propuesta ahorita estipulada para el certamen de Mario Bautista. Mario Bautista, me he acercado con la empresaria Katy Salcedo, creo que a lo mejor nuestra regidora la pudiera conocer. Ella ha trabajado muchos años con otros ayuntamientos aquí en Tepatitlán y la verdad es una empresaria muy responsable. Ella se encarga absolutamente de todo lo que conlleva de la logística para atraer un artista. Entonces, me acerqué a ella por conocimiento y por experiencia para que este evento sea de gran calidad para los tepatitlenses. La fecha previa que tenemos ya casi estipulada para hacer el certamen señorita Tepatitlán 2022 es el sábado 9 de abril del 2022. Es por eso que me quería presentar con ustedes, que sepan que ya estamos trabajando en eso, que es bien importante tener ahora sí que la logística del evento como tal estipulada, arrancar con el casting para completar el grupo y una vez que ya está el comité de la feria, pues ahora sí ya verá a detalle todos los alcances que pudiéramos tener dentro de este evento. ¿Algún comentario que tengan o alguna otra duda o inquietud? Ay, voltean conmigo diario, van a ver, me siento como acosada. No, regidora, claro que no. Se fue muy lejos, regidora. Se fue muy lejos. La sana distancia. Es que aquí me pego, en esta parte no me gusta sentarme porque… De este lado. Las orillas de las bases pegan. Por eso lo hago, no por otra cosa. Va, que va. Primero, efectivamente sí se requiere que ya se integre el comité de feria Tepa Abril, que es el que debe validar todos y cada una de las acciones con respecto de la feria Tepa Abril. Si no están validadas, haz de cuenta que no estás autorizado para hacer nada. Entonces, primero, te recomiendo que aquí, sobre todo al presidente, que la comisión es quien lo tiene que autorizar, que lo hagamos lo más pronto posible, por esa razón. Segundo, efectivamente, la feria necesita, para que salga bien, tiempo, mucho tiempo de organización. Y más que, aunque no muchos no somos nuevos, nosotros sí somos nuevos en organizar la feria, sí se requiere de tiempo para contratar el artista, para manejar los anticipos, para n cantidad de cosas. Sí, 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 sí. ¿Qué se gastó en ellas la vez pasada? Porque estuvieron a punto de celebrarlo y no sé si ya se habían gastado en vestido, en sus trajes de cóctel, sus zapatillas y demás, y todo lo que se gasta en ellas. Sí, en ellas sí se gastó un recurso previo para el certamen. Fue una preparación, evidentemente, que no se llevó a cabo. De hecho, yo tuve acercamiento con el contrato de esa preparación y logística de lo que conlleva las pasarelas dentro del evento como tal. Esa persona sigue dispuesta para poder ofrecer el servicio previo, que ya de hecho se le quedó pagado. Y yo tuve contacto y acercamiento con él y me dijo, yo estoy en la mejor disposición de poder continuar dando el servicio que se pretende. También se les mandó a hacer vestidos de noche. Esos vestidos de noche fueron utilizados, algunos como para la sesión de fotos y otros para la final. También he tenido el contacto con el diseñador. Con él no he acordado la fecha de entrega porque no hemos coincidido con fechas, pero también me va a hacer la entrega de los vestidos correspondientes y son los gastos que yo tengo reportados, invertidos en ellas, antes de que se llevara la cancelación del evento. Ok, entonces, ¿se usarían esos vestidos otra vez? O sea, si ya están hechos, ya los tienen, ¿se van a usar esos mismos? Ya lo hablaríamos directamente con ellas porque han pasado más de un año, evidentemente hay que ver los cuerpos y siguen igual, si pueden seguir trabajando con el mismo material, si ellas se sienten cómodas con ese tipo de vestido también, porque en realidad se hicieron, pero no se entregaron. Entonces, también no podemos, a lo mejor, forzar a la niña, pero sí hacer la entrega correspondiente porque esos vestidos están pagados. Los de todas las etapas, ¿cuántos fueron? Fueron seis y seis, seis vestidos de cóctel y seis vestidos de noche. Bueno, ya en su momento lo veremos, de los cómos y cómo se van a dar esta situación, pero que sí lo tengamos en consideración. Si ya efectuamos un gasto, pues hay que tratar de, si están, no dudo ni tantito que estén hermosos, entonces habrá que verlo en su momento. Y otra cosa que me parece también importante, y otra vez respecto del comité de feria, hay muchos vicios en la organización de la Feria Tepa Abril. Muchos de gente que ya es mañosa, que la conocemos, muchos de muy buena voluntad y muchos con mucha experiencia hasta que en decirnos cómo van a hacer las cosas. Hay algunas cosas en las que, por la misma experiencia mía, y no sé si de alguno, pues Oscar, que ya ha estado en otros gobiernos, que sí tenemos que hacer nuestras observaciones de cómo se dan las cosas, porque a veces la Feria Tepa Abril es el botín de unos cuantos. Por eso es importante que se consolide muy bien el comité y que las bases y las reglas salgan siempre de la Comisión de Espectáculos. Gracias. Muy bien. Adelante. Yo creo en esta fiesta, Elías, que la gente está esperando mucho. Yo creo que la gente está deseosa de salir y de disfrutar. La gente, aunque mucha gente está cuidándose, también tiene ganas de que las fiestas que vayan a hacer vayan bien realizadas, que sea parte del disfrute de muchos, no de uno solo. Respecto a lo del artista que tú mencionaste, a mí sí me gustaría que tomaran en cuenta que si la gente tiene ese deseo de salir, sea un artista que verdaderamente le llegue a mucha gente y que tenga ese boom que la gente está esperando. porque vamos a suponer que tú propones el artista este, porque la persona que dices que sabe toda la logística y esto, sí, posiblemente traiga a ese artista, pero yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta ese punto para también lograr el objetivo que tiene el ayuntamiento, de satisfacer en ese… A veces el artista que se trae también llama la atención para este tipo de eventos o casi siempre es el punto ideal que te arrastra el público. Entonces, yo pienso que hay que ver eso. Yo creo que habrá que checar el contexto y el rango de edad que van a cada tipo de eventos. Evidentemente, un certamen de belleza, yo creo que sí un artista del estilo, como lo está planteando Elías, de hecho lo platicábamos el lunes, había varias opciones, por ahí habían dicho una opción de alguien ya más grande, se tocó por ahí un artista, que yo decía, pues para mí no se me hace algo muy bueno para un evento de ese tipo, pues creo que cada evento también tiene cierto… tiene que ir dirigido a cada mercado. A lo mejor lo que nos gusta a nosotros no es lo que tiene que estar en el certamen de belleza, pero sí en el palenque o en un masivo, qué sé yo. Hay diferentes, por eso creo que el que traes no se me hace malo, que puede que vengan algunas otras opciones, habrá que checarlo de todas maneras y plancharlo. Sinceramente yo no conozco a esta persona, pero pues bueno, ya me daré a la tarea. Y eso que tengo hijas adolescentes y conozco sus gustos musicales y él no lo había escuchado. A lo mejor Yuli por la radio, pues conoce a todo el mundo, a los nuevos, a los viejos. Entonces, Yuli, este artista, ¿qué nos puedes decir de él? Ay, perdón, yo que interrumpa. De hecho, bueno, el hecho de organizar el certamen Señorita de Batitlán para mí era un objetivo de hace tiempo, porque yo me dedico a eso desde hace más de 10 años, en la organización de los eventos. Me encanta. Entonces, desde el momento en que nosotros íbamos… Que se note. Que se note. Que te encanta. Desde el momento en que nosotros íbamos a hacer… estábamos buscando las opciones de artistas, nos íbamos enfocando al mercado que ya conocemos que hay que atacar. En este caso, nosotros siempre hemos buscado… Sabemos que las necesidades de la ciudadanía de espectáculos, pues es amplia, ¿no? De todos los géneros y de todas las áreas. Pero el certamen como tal, si tienes que cuidar cierta imagen, porque estamos hablando… Un poco más pop, más… Exactamente. Estamos hablando de más pop, de gente más adolescente, joven, que es la que acude porque va a ver a la amiga, o porque es el evento donde van a ir todo el mundo y pues no puedo… Yo también tengo que ir. Entonces, el sector empezó… Comenzamos a validar como las opciones de artistas pensando en un hombre. ¿En un hombre por qué? Porque a lo mejor en su momento quienes tuvimos la oportunidad de ver el espectáculo de Carlos Rivera fue un trancazo, quienes tuvimos la oportunidad y el espacio de verlo. Esta persona que se llama Mario Bautista, que los adolescentes probablemente, si se lo mencionan, lo van a escuchar, sí llama mucho la atención por el tipo de música que se maneja. Otra de las circunstancias y otra de las pautas que yo tomaba mucho en cuenta es que fuera un artista que no utilizara lenguaje vulgar, porque también es bien importante cuidar la imagen del evento como tal. Sabemos el alcance que tiene el señorita Tepatitlán y yo como ciudadano que lo viví desde afuera, sé que el señorita Tepatitlán es uno de los eventos o el evento más importante de certámenes de belleza en la región de Los Altos. Y es bien importante saber el artista que vamos a traer y los cuidados que vamos a manejar para poder realmente hacer un espectáculo y que sea de calidad. Obviamente, lo platiqué en su momento con el presidente, el regidor Mario de la Comisión, y había pensado en otros artistas donde obviamente los precios pues ya se disparan a millones. ¿Cuánto está cobrando él? Él está cobrando un millón cuatrocientos noventa y seis mil puesto en plaza, catering, traslados y el IVA ya incluido. Otro de los factores importantes es que cuando uno cotiza este tipo de artistas, ahora sí te digan ya está todo, ya está puesto su escenario, ya está el catering, ya está el transporte, ya está todo lo necesario. Es por eso que el precio no es tan descaballado a comparación de otros artistas que en lo particular yo les pudiera decir, no, pues hay que traérnoslo. Pero ahora sí, como va a haber dentro del juego la inversión que vaya a hacer el ayuntamiento como tal, sí es importante también cuidar el recurso público. No, y pues que ya en la organización del evento pues sí salga para pagarlo. Sí, claro, por supuesto. ¿Y el costo para el proyecto? Sí, lo tenemos más o menos estipulado, ese es un previo, obviamente dentro del comité ya haríamos las adecuaciones necesarias. El boleto VIP, que sería el de, obviamente más cercano al escenario, es de mil pesos. Y luego continuaría oro, que es 750 pesos. Plata, 500 pesos. Son los precios que se han estado estipulando en base al croquis que tenemos dentro del mismo estadio que montaríamos ahí toda la producción y logística y para poder ser redituable también para el ayuntamiento y que realmente lo haga como una inversión no tanto del artista, sino de la ciudadanía como tal, poder absorber el costo de lo que se haría ese día. En cuestión del artista solamente. ¿Cuánto estaban cobrando para María José? Lo mismo. Estaban en, creo que en 900 o mil pesos también el boleto VIP. Pero no vale lo mismo María José que... No, de hecho él es un poquito más elevado que María José. Porque al día de hoy está más famoso, según estoy investigando. Sí. ¿Verdad? Ya lo googleó. Estoy investigando. Sí, acaba de salir en un programa, está saliendo en un programa de televisión de una de las televisoras mexicanas. Eso platica, yo pues como no lo oigo, pero los que sí lo oyen... Y yo en una televisora mexicana, está sacando un nuevo disco y evidentemente es que atractivamente generaríamos también mucho turismo. Recordemos también el factor importante. Hoy voy a beber porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer. Oye bien. Me las tendré que aprender, pero bueno. Y el espectáculo es muy bueno, ¿eh? También eso influye mucho. El espectáculo es muy bueno. Si ya sé bailar las de BTS, que no prenda estas. Muy bien. No sé si... Si tengan alguna otra duda... ¿Tengan alguna otra...? ¿Tengan alguna otra...? ¿Quieres mi qué es verdad? No, ¿verdad? Sí, lo del comité, ya lo estuvimos checando Elías y yo y a la brevedad ya les haremos saber para montar ese comité. Sí, una vez que tengamos ya estipulados, ahora sí que directamente nuestro presidente de la comisión, luego, luego nos va a convocar para poder dar el preámbulo. Una vez que ustedes ya estipularon también las modificaciones a los contratos, que ellos también son proveedores dentro de la feria, urge iniciar con el comité para poder empezar a tomar decisiones y poder arrancar con toda la organización de la feria TEPA Abril 2022. Así es. Sí, yo insisto en que eso es muy delicado porque a la hora de pedir las cuentas del comité de feria, muchos ciudadanos y actores políticos sí le ponen mucho ojo a las cuentas, o sea, todo eso que tú estés muy bien respaldado. Tuvimos la experiencia en 2016 que fue muy, muy cuestionada la forma en que se organizó sobre las cuentas y nunca se aclararon muchas cosas. Entonces, pues, de una vez advertidos estamos, ¿verdad? Porque la gente sí te pide cuentas claras y que se invierta lo que se tenga que invertir y que se gaste lo que se tenga que gastar y que la feria también no sea… que lo mismo que estás organizando y erogando en la feria sea mínimo, que no tenga que el ayuntamiento ponerle de la bolsa mínimo. Y en los últimos años con Manuel Sánchez estaba viendo ganancias muy importantes lo que nunca. Así es. Y es lo que queremos seguir cultivando dentro del comité de la feria. Evidentemente, insisto, son muchas las dependencias. Una vez que nuestro presidente nos convoque a todos, porque recuerden que entra desde tesorería, contraloría, participación ciudadana, somos muchos para poder hacer esto lo más transparente posible y validar que el recurso que se invierta realmente sea para los tepatitlenses y que sean realmente dignos de una buena Feria Tepa Abril 2022. No sé si tengan alguna otra duda. Adelante, secretaria. Muchas gracias. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Punto número seis, clausura. Muy bien, pues siendo las 1.49 de la tarde, se da por clausurada la tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Buen provecho, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!